El CENAS a través de la resolución 1035 del 2024 aprobó el plan nacional de prevención y control contra la triquinosis. Esta nueva resolución reemplaza la 555 del 2006. Se trata de una actualización, una adecuación y una simplificación normativa tomando en cuenta recomendaciones establecidas por los organismos internacionales como la OMSA y la ICT. A través de esta nueva resolución se incorporan distintos escenarios para trabajar en los brotes. Uno de ellos es la utilización de la herramienta serológica para facilitar el trabajo en el campo. También se establecen ciertos criterios higiénicos sanitarios para poder clasificar los predios para que sea de esta manera más sencillo y aplicado trabajar. Como sabemos y siendo la triquinosis una enfermedad tan importante para nuestro país, tan importante en la salud pública que de alguna manera afecta a la producción porcina, también no olvidemos los los animales silvestres, creemos que esta nueva resolución viene a mejorar y a superar el tratamiento de esta enfermedad en los campos.